Tenemos señoras y señores, se viene el Clásico, el Barça en su campo, recibiendo al Real Madrid y todas sus figuras. Hoy hay Clásico, con eso ya queda suficientemente bien definida la presentación al partido. Mario Alberto Quimpe, si quienes hablan ya preparados para un partidazo de verdad, no es cualquier Clásico, hoy se escribe con mayúsculas. Así es Fernando, hoy el Barça recibe a un Real Madrid que es el rival a vencer. Pasa toda la vida que se enfrentan estos dos equipos, ahora se juegan más que un simple partido. Hoy se juega la historia Mario, sin duda. Vos sabés Fernando que este es un partido histórico, desde la grada, los técnicos, todo es importante. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera, Darstegen bajo palos. Abajo Ronald Araujo, trabajará junto a Piqué que tiene su oportunidad de defensa. Pedri saldrá con Deion en el centro del campo. En el ataque, Tito Robert Lewandowski. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Y sabemos que a este equipo le gusta meter presión Mario, que saben cómo hacerlo además. Es un equipo que no le importa nada, tiene mucha fortaleza física y por eso presionan en cada espacio del campo. La historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador del momento, hay que decirlo. Han cambiado muchísimo los tiempos y desde aquel entonces que se encontraban los mejores jugadores a nutrirse de jugadores de la cantera, ha pasado mucho tiempo. Ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial. Nos ponemos las pilas, juegan hoy Real Madrid y Barcelona. Partido lleno de grandes expectativas, ojalá que de mucho fútbol. Oportunidad para Demelé, tapó Courtois, la pelota no sale. ¡Ahí está! ¡Gol! Con una gran atajada, el destino tenía reservado el gol. La verdad es que siempre tiene que tener un premio, es que o bien el defensa, o bien el antiguo se equivoque, o déle un rebote. La verdad es que lo que atacó el tercero fue el freno, el tercero dio rebote. Y ahí están, para aprovechar la oportunidad, quienes vendieron. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. ¡A ver si tiene respuesta el segundo! ¡Rodrigo! Balón para Luka Modric. ¡Jobenicola, número 5! Esta pelota será de su rival. este es Dani Carvajal hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más quiere marcar y ahí está cambia rápido de posesión con la pelota Sergio Busquets entra bien pero no se queda con la pelota la tiene Karim deja todos en el camino y va a controlar Kiro se le ha escapado por muy poco con la intención era buena el gato es que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad pero siguen ganando igual sigue no abandona el ataque oportunidad para Dembélé lo ha tomado muy fácil mal centro al final le pueden decir adiós al peligro después de esta buscando salida desde su terreno y bajo presión maneja la pelota y se acerca al arco rival una pelota que partió con hambre y llegó ya con el hija Kroos Kroos este es Toni Kroos mira la trayectoria de la pelota Benzema confianza en exceso en esa jugada barriendo en el área otra vez más la repete de lo que fue un casi gol señores señores el Barcelona escuchen bien ha jugado muy poquito con la pelota en los pies ahora ahora las oportunidades para marcar no se hicieron esperar tuvieron poquito la pelota pero muchísima efectividad juegan fuerte juegan fuerte igual sin la pelota pelilla lucha chocan la tiene el Barça valió la pena el esfuerzo y sigue en juego puede haber peligro fue bien abajo sacará de manos bien parado Carvajal que nota que se va afuera ahora hay córner líneas aéreas de Embele anuncian la salida del córner gran bolea si lo clavaba en la tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos Rodrigo balón para Carlin Benzema hace bien el Real Madrid prestándose la pelota entre sí nada más quiere marcar bueno pelota y puede llegar primero se animó a pegarle no le fue bien señoras y señores se ha terminado la primera parte se viene el Real Madrid del segundo tiempo con un solo objetivo empatar este partido y tratar de quedarse con el mismo vamos Madrid a la Madrid y nada más ponemos la pila Dembele palma para el Arquiro se le fue el control de la pelota al Real Madrid va con Pedri coloca el disparo a Castañón dijo el Arquiro habrá refresco en el Madrid con el 18 Chuanani en su lugar con el 15 Valente Dembele que manda la pelota a la olla ahí lleva la chimbomba y se va al ataque Cruz la tiene Karim punto final le ha puesto la defensa a este ataque excelente pase filtrado este era buena podrían haber creado una gran ocasión pero terminan levantando la bandera Díganle a los visitantes que le preten la pelota a los locales por favor señores yo no me explico si no se la hicieron muy bien quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar este optó por lo que siempre digo pegale fuerte pero esta vez le arro el arco Valverde Rüdiger Rodrigo recibe Pajarito Valverde recibe Vinicius es suya la pelota ahí está moviéndose Madrid con opciones la tiene Karim ha protegido bien a su equipo Robert Lewandowski se le quedaron bien no nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto pero no le pegó bien y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta el técnico del Madrid decide meter a dos nuevos jugadores a la cancha Fernand Mendy le quedan 20 minutos al partido le ha dejado la pelota justita el rival es el Modric balón que queda en la mitad de la cancha atento que se ve el contraataque tiene una gran oportunidad pintaba bien esta jugada el arquero ha hecho una parada formidable balón por el costado para el Real Madrid Toni Kroos este es Toni Kroos ahí va Hazard perdiendo la pelota Dembélé balón de Benzema Benzema la redonda para Hazard está perdiendo el Real Madrid y queda nada en el reloj ha frenado un buen ataque y estalla el Estadio Libertador la gente se está volviendo loca grito por todos lados el Barcelona va ganando y falta poquito para que termine el partido Marco Asensio solo 4 minutos y esto se acaba Modric decide cortar por el medio ha bloqueado la pelota de Cicindro tenemos cambio en el Real Madrid ¿y qué tal si desde el córner lo empatan? desde la esquina al área vía líneas aéreas cross esta mano le están diciendo que no a la pelota termina el partido que no le faltó ni le sobró nada con los justitos se llevaron la victoria será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio si en lo personal tiene que estar contento por ese gol marcado imaginate lo que es la hinchada porque su equipo ha ganado ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial nos pone oportunidad para Dembélé tampoco Urtuá la pelota no sale ahí está gol 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 se le ha escapado por muy poco la intención era buena fijate que ese gol le hubiera dado un poco más de tranquilidad pero sigue gran bolea si lo clavaba era tapa de diario hacer podía hacer más vendrá otra oportunidad no lo sabemos coloca el disparo acá estoy yo dijo el arquero la hicieron muy bien Fernando quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar este optó por lo que siempre digo pegale fuerte se le quedaron bien no nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski era muy buena la intención Kempes el sitio donde quería